Y bien queridos amigos, desde la panorámica de nuestro dron podemos apreciar las famosas salinas del bebedero. Hoy, en pista del alto, la octava carrera para la jornada de hoy día, anteclásico día de la infancia. Octava carrera a 260 metros, el antrelo caballo de la partida. Las procedencias son de Villa Dolores, Nahuel Mapá y Estú y Correrón, en Villa de la Quebrada. Indio Dash Manchón 6, por el partidor número 1 lo hará Indio. Gatena número 1 del Estú y la Alianza de Villa Dolores, Córdoba, con la monta del Emi Heredia. Por el partidor número 2, con la monta del Petaca, la yegua que viene de Nahuel Mapá, Dash. De Rodríguez, y cierra el partidor, Manchón 6, con la monta de Santi, del Estú y Corralón, de nuestro gran amigo Miranda. Anteclásico, día de las infancias, los caballos están en sus partidores, hay orden de largada y vemos la carrera. De largo, la carrera, Anteclásico, que puso a 60 metros. Anteclásico, día de la infancia, con Inio. ¿Cómo fue la carrera? No, estoy muy bien, en el largo adelante y viene todo el trecho adelante. En todo momento. Voy a ir por la adelante ayer, pero gracias a Dios no venimos, ya venimos, ya venimos, ya venimos, ya venimos. Bueno, ahí vistiendo los nuevos colores del Estú, ¿no? Sí. Bueno, querido amigo. Me agradezco, hola, chicos, chico, 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 chico. ¿Valió la pena venir desde el miércoles? Seguro, seguro. Esto es todo el miércoles, le doy. Gracias a Dios, la confianza. Y así es fácil sobre mí. Sí, ¿no? Gracias a Emi, gracias a vos, gracias. Bueno, Juan, felicitaciones por este gran triunfo. Se queda Indio con el Anteclásico. ¿Vale la pena venir tres, cuatro días antes con todo esto? Sí, el esfuerzo siempre tiene que ser con Pedro, así que, bueno, gracias a Dios, oye, por dejarlo ahora. Bueno, ¿te queda otra carrera? No queda. El Clásico final, que es con Judea. Bueno, ojalá que tengamos que hacer la nota también, como le decimos a todos, que sea una carrera como la que ésta misma se desarrolló con Indio, ¿no? Gracias a vos. Bueno, con quien lo vas a compartir. A todos los que han venido detrás de la sierra, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Bueno, queridos amigos, felicitaciones. ¡A muy tiempo! Gracias.